La región de Magallanes recibirá un total de 1.133.025.671 pesos provenientes del Fondo Puente del Royalty Minero. Las municipalidades de Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Timavera, Río Verde, San Gregorio, Timauquel y Torres del Paine recibirán recursos quedando excluida Punta Arenas. El 80% de los habitantes de nuestra región no va a recibir ni un peso por el Royalty porque excluyeron de manera arbitraria Punta Arenas indicando que era una comuna rica. Ahora no está sacando 3.000 millones de pesos. No sé quién calculó esto pero finalmente estos dineros que van a caer para todos menos a todos los habitantes de nuestra ciudad que equivale a cerca del 80% de la población de Magallanes que insisto que excluía de esta distribución de riqueza tal como fue informado en su momento por el gobierno. ¿Esto es un golpe muy duro para Magallanes? Creo que lo justo finalmente cuando uno habla de esta distribución finalmente de los recursos de nuestro país no tiene que haber una segregación. Aquí el 80% de la población de nuestra región ha sido discriminada por el Estado y creo que no era correcto. Si bien estos dineros no pueden ser utilizados para el pago de deudas propias existe la libertad para disponerlo para otras necesidades. ¿Ese dinero para qué lo debíamos poder ocupar? Para salud, para mejorar cobertura. Hay muchos planes municipales de salud como el Puebla Tecuida. Con ese dinero lo hubiéramos puesto o no hubieran dicho solamente para salud. Yo creo que esto hubiera sido muy bueno para los habitantes de nuestra ciudad. Lamentablemente la decisión política que hubo fue excluir lamentablemente a Punta Arenas. El proyecto de ley presentado en 2018 por un grupo de parlamentarios de diversos sectores políticos fue prioritario para el gobierno del presidente Boric, logrando su despacho para el Congreso Nacional en mayo de 2023. La ley del Royalty Minero, que corresponde en un puesto dirigido a las grandes empresas del sector, distribuirá anualmente 450 millones de dólares a diversas comunas del país, equivalente a un tercio de la recaudación. Gracias. 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 Gracias.